Bien amigos, pues aquí estamos en la segunda parte del video de como solucionar el problema cuando le entra agua al tanque de gasolina en el video pasado ya les mostré como evitar que le entre el agua y ahora vamos a ver que hacer cuando ya el carburador tiene agua y nuestra moto pues ya tiende a fallar a no arrancar o cuando aceleramos, aceleramos y se apaga bueno, que es lo que vamos a hacer, vamos a ubicar primero que nada, esta es una itálica RT250 y en esta partecita es donde vamos a bloquear el paso de gasolina al carburador de aquí baja la gasolina del tanque de esta manguera y lo que vamos a hacer es zafarla y vaciar toda la gasolina que tenga ya que ya tiene agua y la vamos a vaciar en recipientes para darle otro uso como lavar piezas, etc, etc y bueno así lo que yo voy a hacer es vaciarle toda la gasolina que tiene el tanque ya que ya está contaminada con agua y es lo que hace que falle la moto así voy a irle vaciando bueno, aquí ya acabo de salir ya nada más la vamos a mover para que termine de salir toda la gasolina que tenga agua ahí vemos moviéndola, sigue saliendo un poco más y de hecho el orificio lo tiene en esta parte así como está de lado a ver si se alcanza a distinguir ahí lo vemos, es ese entonces así como la tenemos de lado está perfecta ya nada más la vamos a mover y que termine de salir bueno, aquí yo ya tengo la gasolina que saqué ya la eché aquí en estos recipientes de PET para utilizarla posteriormente para lavar piezas entre otros usos que se le pueden dar ya que no son pues de la moto directamente ya que tiene agua y aquí ya tengo la gasolina nueva es gasolina limpia para poder echársela ahí que funcione correctamente bueno, una vez que ya terminó de salir la gasolina nuevamente voy a conectar la manguera y ahora lo que voy a hacer voy a utilizar un embudo que en este caso yo voy a utilizar un PET lo corté y es lo que voy a usar como embudo que esté perfectamente limpio que no vaya a tener suciedad de refresco ni de tierra y voy a agregar un poco de gasolina esta es gasolina ya limpia recordemos solo un poco y ahora lo que voy a hacer es mover la moto y nuevamente voy a desconectar la manguera y voy a hacer que salga la gasolina que acabo de echar eso es para que se limpie bien lo que haya quedado con agua que salga perfectamente y nuevamente voy a mover hasta que deje de salir por completo bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar una manguera que esté suelta es esta es la manguera de drenado del carburador de mismo modo la voy a colocar en un recipiente vamos a buscar en el carburador un tornillo ahí lo vemos está hasta abajo en la parte de abajo a ver si lo puedo enfocar es ese está exactamente hasta abajo del carburador ahí vemos en donde está la manguera de drenado es la parte más abajo del carburador ese lo vamos a girar y con eso va a empezar a drenar toda la gasolina que tiene el carburador que en este caso es la que tiene agua para que vaciemos el carburador de la gasolina contaminada con agua bueno, vamos a girarlo ahí vemos ya está escurriendo y de este modo podemos pues limpiar el carburador de la gasolina mala sin tener que desarmar todo quitar fascias bajar el carburador vean ahí ya salió y lo que voy a hacer ahora es encender la moto hasta que se acabe la gasolina que tenga no le voy a dar mucho marcha si no le dejo la pila pero al parecer ya solo fue un poco lo que arrancó ahora sí voy a a echar la gasolina limpia bueno una vez con el tanque ya con gasolina limpia ya voy a abrir la llavecita de paso para que pase el carburador y voy a cerrar el tornillo de la manguera de drenado del carburador ahora la voy a echar a andar para que se llene el carburador con gasolina limpia solo un poco y una vez más voy a abrir el tornillo del carburador para que empiece a salir esa gasolina para que se limpie bien más que nada y no nos falle más adelante ahí por supuesto voy a cerrar la llave de paso otra vez y ya voy a esperar hasta que se termine de vaciar el carburador ahí vemos ahí está saliendo ya acabo de salir y voy a hacer lo mismo la voy a echar a andar solo un poco y ya está totalmente vacío el carburador ahora si abro la llave de paso vemos ya abriéndola de hecho empieza a salir y ya cierro en el tornillo del carburador perfectamente que quede ya la manguerita la colocamos como estaba con la regular esta nada más viene metida bueno ya nada más encendemos y bueno ya si la moto queda bien ya no nos falla espero que el video les sirva que sea de utilidad para ustedes para los que tienen un problema similar con su moto pues lo chequen y si es de otra marca les recuerdo es una itálica RT250 si es otro modelo otra marca pues solo checar este las partes que les dije que es una llavecita de paso que es la que da paso a la gasolina al carburador y el tornillito para drenarla ya ubicando eso pues ya hacen esto y es bastante sencillo acabar con el problema del agua en la gasolina a mi me ha servido bastante bien ya son dos ocasiones que le entra agua a mi tanque y con estos sencillos pasos pues he solucionado el problema bueno amigos pues espero el video les guste más que nada que les sirva ya nos estaremos viendo en el próximo video que tengan un buen día hasta la próxima chau chau